El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodosio, de lograr el éxito con pasión. Paula, mira, me hace el gesto. Venía al pie. Venía al pie que yo tengo tanto. Qué buen tono de vos, muy sólido. Sí, hola, qué tal. Hoy es día de Egodosio. La lluvia, el sol y vino el famoso chiquichica. Que hacía mucho que no venía. Acá está presente. Paula lo mira como diciendo, ¿y este chico qué se fumó? Felicidades eso, esa es felicidad. Para mí que el agua tiene algo. Hoy tengo el honor, tengo el honor en este programa, creo que es el número 62, que vamos a hablar de Motivaction. Bien, 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 bien. Todo preparado, ya está. Que lo sabemos qué significa en algo que se llama Negodosio. Que tampoco sabemos qué significa. No, no. Yo lo sabía, pero me olvidé. Ya pasó tanto tiempo desde la consigna que... Y más o menos, ¿en qué programa te olvidaste? En el segundo. En el primero, ok. Sí, bien. Así que tenemos hace un año y medio. Paula me trata de ayudar a recordar, pero no se acuerda. Es parte del misterio. Es parte del misterio. Es lo más lindo de todo. Bueno, Motivaction hoy es un programa de motivación y acción. Una cosa loca. Que me enseñó un tal Ignacio Farias. Bien. En la torre. Ahí va. Un día no podíamos bajar, estábamos con Rapuzel. Sí. No, Rapuzel, Ignacio y yo. Ajá. Y nos juntamos ahí y dijimos, che, ¿cómo motivamos para que se baje Rapuzel de la torre? Y varias opciones. Y había varias opciones. Esto es como el origen de Negodosio. No me acuerdo qué salió, pero algo salió. Algo salió. Bajar, bajó. Bajó, bajó. Pero Rapuzel tenía ganas de bajar. No la dejaban, que era distinto. No cambiamos la historia. ¿Quién no la dejábamos construyendo la historia? La bruja. Nosotros estamos en la historia. La bruja que la había raptado no la dejaba bajar. No. Para que no se le fuera. Esas son tonterías. Esas son tonterías porque la verdadera historia de Rapuzel la sabemos nosotros. ¿Ah, sí? La original. Estaría bueno que la compartan. Un día, un día. Por Twitter vamos a ir. Son 300 páginas. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Es la oficial o no oficial? La oficial, obvio. Yo trabajo con material oficial, nada más. Va. Todo certificado. Bueno, acá a los que me pueden seguir por Ustream de Radio WU, como siempre, a mi izquierda está... Laura Currá, técnica de amurciación psicofísica. Chiquichica. ¿Puedo decir algo? Hola, gente. ¿Cómo les va? Bueno, ya verán cómo estamos, ¿no? Y del otro lado, a mi derecha, a mi diestra, está Mr. E, Ignacio Faría, creador de Oso Alquimia Educativa. En realidad no es Mr. E, es Mr. I. No, Mr. E. Ah, es Mr. E. Pero también es Mr. I. Está abierto a muchos entendimientos. Tu momento de presentación ya está. Bueno, perdón. Toda la gente que esté deprimida con un estado de ánimo de lo que fuera acá, tiene que escuchar este programa. Porque este programa le llena de energía y va a poder hacer lograr todo. Ya hace dos semanas que empecé con unas técnicas puntuales, un tal Pablo y otro tal Pablo. Uy, justo Pablo. Mirás los Pablos. Pablo por dos. Por Pablo consiguieron lo que querían lograr. Pablo al cuadrado. Y con venir a un solo encuentro, dijeron, no, esto es una boludela, como estás enseñando, no, no se puede. Y consiguieron el objetivo que querían lograr. Estás certificado tu técnica. Sí, sí. A veces. Está apoyado en el amor y en las buenas intenciones. Pero tenés más de esos dos resultados, ¿eh? Sí, tengo más, tengo más. Tengo uno cerca también. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Tres, vamos. Nacho ya es un... Ya está. No, se sobrepasó al maestro. Ya está ahí. Y si vieran la presentación que dio a pesar diferente, véanlo en nuestro canal de YouTube. Van a ver lo que es monstruo total. Bueno, quiero solamente mostrarles... Se está posicionando mucho mejor mi perfil de Twitter que el de Nego Docio. Así que síganme en Schmidt Oscar. Búsquenle. Búsquenle. Sí, búsquenle. Búsquenle que anda por ahí. Está por ahí. Está ahí. Sacamos una encuesta la semana pasada a raíz de la gente de TEA que vino y analizamos un poco varios temas. Pregunté, ¿cuál es la prioridad donde se debe dar foco en el país? Como para dar un cierre y comentarlo acá en la radio. El 60% dijo que es la educación. Vamos. El 21% seguridad, el 16% trabajo y el 3% a lo último salud que parecía medio descolgado en estas opciones. Pero todos entienden que educándose y aprendiendo pueden lograr un mañana mejor. Hoy nos toca en Motivaction hablar sobre los estados de ánimo. Y elegimos como 7, como un número mágico, como los 7 pecados capitales, elegimos solamente 7 estados de ánimo. Elegidos por acá el grupo asesor, vinculante, internacional, Ignacio, Laura y yo. Grupo certificado. Sí, certificado. Quiero aclarar ambas. Falta la certificación en Plutón, pero estamos bien encaminados. Enganímides. La idea es esta. Esto lo comentaba, yo lo explico en voz alta para que la gente también nos siga. Esto es como una reunión de amigos. Nos juntamos entre todos y vemos siempre que hay una persona que está con un estado de ánimo que esa persona en sí, cuando está metida, absorbida en ese estado de ánimo, por lo general no se da cuenta que está así. Esas reuniones donde decís, mirá el que se la pasa trabajando todo el día y demás. Y cuando vos le preguntás a esa persona, para él no hay nada distinto. Él no se da cuenta que está en esa emoción perpetua, llamémosla estado de ánimo. Obviamente hay mucha gente mucho más inteligente que yo para explicar bien estas cosas. Pero vamos a explicar 7 estados de ánimos terroríficos para nosotros y no motivan a la acción. Entonces vamos a mencionarlos y como un buen amigo vamos a aconsejar a estos amigos, sin que no nos hayan pedido, pero los vamos a aconsejar igual. Me hiciste acordar, vos siempre la contabas, la historia de la caverna de Platones. Sí. Como hay una similitud me parece en todo eso, ¿no? Lo que uno ve, igual es la verdadera realidad que está afuera y lo difícil es cuando estás acostumbrado a ver algo, ¿no? Que quizás no es la realidad. Claro, te acostumbraste. Es cuando también uno está metido en la cultura organizacional. Y resigna muchas cosas y baja el brazo en un montón de cosas. Bueno, el primer estado de ánimo de los 7, número 1, es agobiado. Con ustedes, el señor agobiado. ¿Quién es el señor agobiado? No, si no trabajo duro y no le dedico todo el tiempo. Mirá, esta vez dormí dos horas, pero me voy a levantar y tengo que hacer más cosas porque no puedo. Y si puedo, no es suficiente. Y voy a dedicarle todo el tiempo, no importa qué cosas resignen. Voy a seguir trabajando y trabajando y trabajando. Y entonces está el tipo cansado. Se va a dormir dos horitas porque no quiere perder el tiempo y con esta actitud. No puedo frenar, no quiero pensar, no quiero parar la pelota. Tengo que hacer, 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 hacer y más. Y más y con más tiempo. Todo el tiempo y más. Desbordado.com Entonces, ¿qué le aconsejan a este amigo mío que le digo agobiado? Ustedes. Yo, primer consejo, que cambie de canal. Cambie de canal. Cambiemos el canal, pongámonos en otras perspectivas. Ahora, partamos de la base que la gran mayoría de los estados de los que vamos a hablar hoy tienen que ver con los estados de conciencias subyacentes, ¿sí? Estoy cómodo dormido y no me doy cuenta de lo que pasa. Automáticamente genero siempre la misma energía, siempre la misma sensación, siempre la misma emoción, siempre los mismos problemas. ¿Pero por qué? Porque realmente estamos preparados para ver qué es lo que nos está pasando para resolverlo y salir del agotamiento y del agobio. Es que yo lo único que sé es que tengo que trabajar mucho más. Y estamos vibrando mal. Porque estamos generando desde algo que nos agobia, que nos pesa, que es denso. Obviamente que el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el canal. Pero para ver a qué canal cambiemos, tenemos que ver qué es realmente lo que nos gusta ver y qué es lo que realmente queremos lograr para poder salir de ese foco, ¿no? La única forma que me enseñaron para obtener resultados es trabajar más y más y más y hacer más cosas. Si no hago, pensar me parece que es una tontería, una boludez estar descansando, rascándome las narices y eso es lo único que me enseñaron. Igual quizás podrías probar algo distinto, ¿no? Ignacio me dijeron que es el famoso lema, pensar diferente, por Ignacio Farías. Aparte, te vieron en el papel de agobiado, es buenísimo. Creo que no se trata de trabajar más, sino se trata de trabajar mejor. ¡Epa! Que no es lo mismo. ¿Vos me estás diciendo que es mejor la calidad que la cantidad? Siempre. Mirá. Siempre. Aparte hay algo que es muy interesante que está pasando en realidad en el mundo organizacional y es como hoy hasta las empresas y demás lo entienden de que ya no es estar 14 horas enchufados a 220 kilómetros por hora, sino es saber hasta tener tus propios espacios para que vos puedas trabajar mucho mejor. Y si vos haces eso y te podés permitir generarte esos espacios, vas a trabajar mucho más eficientemente. O sea, con la regla de los seis dedos. A ver. Esto, un agobiado diría seis, seis y más, seis y más. Tengo miedo lo que vas a decir. Y el otro que diría, uno y despacito. Uno y despacito, ponle. A los que miren el video van a entender. Y te diría, dale viejo, no te agobies, pero bueno. Pero es eso, ya te trabajaron mejor nomás. Está comprobado ya esto. Ok, ibas a decir algo, quiero saltar el otro porque tengo otro amigo mío. Y que lo que habría que ver es qué lo agobia. El esfuerzo desmedido que está haciendo en su trabajo o la frustración de no lograr sus resultados. No, es el esfuerzo desmedido. Porque el pecado, capital, estado emocional número dos es el frustrado. El frustrado es, tengo que hacer algo que pase y no puedo. Intento y fracaso. Pienso en los fracasos y fracaso. Hago algo y ya sé que voy a fracasar. Bueno, pero ese está condicionado ya. Yo me llamo el frustrado. F. F. Mr. F. Mr. F. Negativo, eh. Este no entra en la torre, eh. Hablando de frustrado. Este sería candidato a entrar en la torre. ¿Por qué? Y porque lo podés alquimizar. Ah, sí, total. Ah, pa. Nunca, nunca hay que correr a la gente, sino que invitarla a que pueda polarizar lo que le está pasando. Es real, dejámelo dos semanas. Dejámelo una horita y yo te lo arreglo. Qué nivel. Creo que hay una frase acá que se me ocurre que está, que siempre me gustó y es una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que no sé si la dijimos alguna vez. Cuando en un momento el gato le dice a Alicia algo así como, si no sabes hacia dónde vas, ningún camino te va a llevar allá. O allí, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, me parece. O sea que vos me recomendás que me ponga un objetivo. Sí. Que sepas primero hacia dónde realmente querés ir. Primero. Si no me voy a frustrar rápidamente. Y sí. Si no, pues vas a correr para cualquier lado sin saber hacia dónde. Si no, los patitos se te van del camino. Y hay un desgaste de energía ahí. Muchísimo. ¿Cómo hago una transformación alquímica de un frustrado? Que uno lo ve y es el que mira para abajo, sentimientos negativos, o sea, de resignación y demás cosas. En realidad el frustrado, lo primero que tiene que tomar conciencia es para qué está pasando por el estado de frustración para poder resolverlo. Lo que pasa es que para eso tiene que parar de intentar actos fallidos que no lo llevan a nada. Ante todo, y como en el caso también anterior, es parar y observar, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo, por qué y para qué. Y tratar de polarizarlo. Porque la frustración ya está, el resultado ya está, la negatividad ya está. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos en el papel o cambiamos el canal? ¿Qué es lo más efectivo? Porque no nos sirve de nada quedarnos en el papel de... ¿Qué estamos viendo? ¿Una película? ¿Que cambiamos el canal? Quizás. Cambiar la película significa cambiar la... Es cambiar la película, para no hablar tanto en términos energéticos, es cambiar la película, cambiar la emisión, cambiar el canal, cambiar la onda. Bueno, a ver, esto es así, perfecto. Lo acepto, pero bueno, que me voy a quedar siempre en el papel de víctima, o en el papel de frustrado, o en el papel de agobiado. Yo elijo dónde quiero jugar. ¡Epa! ¿Vos? ¿Qué elegís? Silencio. Es buenísimo tu silencio. Es buenísimo. Como decía, Paula, mira como lo hicieron a propósito y se cortó todo. No, estamos acá todavía. Estamos acá. Estamos acá. Sí. ¿Yo qué elijo? Yo elijo ser feliz. Genial. ¿Y usted? Lo mismo, ser feliz, fiesta. Ser feliz, fiesta. Obvio. Muy bien. Quiero contar algo interesantísimo, interesantísimo. Estoy esperando no equivocarme con el nombre. Hay unas charlas que siempre hablan de las historias de éxito. ¿Vieron? Cuando va a algún lugar y dice, vamos a escuchar estudias de éxito, entonces aprendiendo, se ve el éxito, entonces como que pareciera como que se aprende el éxito. Y en realidad se aprende el fracaso. Total. Se aprende el fracaso. De la experiencia en sí misma, sí. De la experiencia en sí misma, del fracaso y de los errores. De ahí aprendemos. Del éxito nos motiva, pero el fracaso nos ayuda a aprender. Si no cometemos errores, ¿cómo vamos a aprender? Bueno, es una gran discusión que tenemos ahí con varios colegas. Particularmente hay una líder, que es una de las líderes acá en Argentina de lo que es aprender del error. FACAP se llama. FACAP. Esa es otra cosa como veníamos. FACAP, Nights, Buenos Aires. Es la historia de fracasos, amigos y cervezas, donde se juntan gente emprendedora muy interesante, muy interesante, y en seis minutos tienen que desarrollar el fracaso que los hizo impulsar en sus negocios o en sus emprendimientos y demás. Y cuentan el fracaso y comparten el error. Y con ese error los demás aprenden. Más allá que lo cuento con ignoría porque lo sobrepasaron, lo interesante es no solamente qué cuentan, sino cómo lo sobrepasaron. Y yo creo que es una iniciativa tremenda, ese es yo que ya sé y temporadas que lo están haciendo en el Cultural San Martín. Buen datos, ¿eh? Sí. Después nos va a pasar bien esta... van a subir los videos en esta semana, así que seguramente lo vamos a compartir desde Nego Docio. Bueno, sigamos un tercer estado de ánimo. El tercer estado de ánimo se llama... ¿Qué se llama? Ah. Victimización. Mi amigo la víctima. Mi amigo la víctima en este tercer estado de los siete que vamos a mencionar es... Yo no tengo la culpa de nada. La culpa la tienen los otros. No pude hacer nada para cambiarla porque las originaron los demás. Así que yo no soy... Yo aparte de soy víctima, soy inocente. Soy inocente de esta cosa que me toca vivir, ¿sí? Por culpa de los otros. Los causantes son los que deberían actuar y arreglar en consecuencia. Mi amigo la víctima. El piola de la víctima y nunca se hace cargo de lo que le pasa. Uh, vino agresiva. No vino energizada. No, pero es real. ¿Por qué victimizarnos hacia la afuera? Uno tiene que asumir la responsabilidad. Porque es más fácil, Laura. Es más fácil. Pero está bueno asumir la... A ver, ¿por qué anda mal este país? Y por culpa de los gobernantes. ¿Por qué anda mal esta empresa? Por mi jefe. ¿Por qué no ganó más plata? Y porque no estudié. Ah, no. Es mucho más fácil. Yo le pregunto. Y esa que vos estás echando la culpa. Sí. ¿Te va a solucionar algo? No, pero es bueno tirarla fuera. Es más fácil. Y pero seguimos generando culpa, ¿eh? Pero no entendés nada, Laura. Sí que entiendo. No entendés. Me estoy mintiendo, ¿no? Esa mentirita piadosa me deja avanzar. Como la culpa no es mía, ah, lo tiro. Pero me lo estoy tirando. Estoy haciendo el gesto así para los que siguen en Ustream. En la mochila. Ah, son nosotros. Y después se te va a romper la mochila y se te va a caer. Y voy cargando la mochila. Es no más fácil descargarla. El tema es que si yo le echo la culpa a alguien, creo que inconscientemente no me estoy dando cuenta que el que lo único que puede arreglar esa realidad es ese alguien que le eche la culpa. La clásica. El profesor me puso un 2, hablando del día. El profesor me puso un 2. ¿Quién me puede corregir? ¿Quién me puede cambiar la nota? El profesor. Porque el profesor me lo puso. No es que yo me saque un 2. Es más sencillo. Es más sencillo. Ahora, cuando sacamos 10 y tenemos éxitos y demás, yo me saqué un 10. Ahí está. Yo me saqué un 9 de 50. En matemáticas, por ejemplo. Yo me saqué un 10. Pero fíjate, ya es como un modelo que traemos de chiquitos. Digo, ¿no? Como que ese tipo de frases, digo. Esas frases de chico las hacen. Pareciera que los latinos como somos, venimos acá al mundo a sufrir. ¿No? Látigo. Látigo. Como que si no trabajo como el agobiado, mi amigo agobiado, o no insisto y demás, es como que no puedo avanzar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque el alma y la personalidad están en conflicto. Porque hacemos lo que no nos corresponde hacer ni lo que venimos a hacer. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Y ahí es donde empezamos a generar estos estadios que estamos hablando. Estamos enojados entre la personalidad. Dejá. Ahí está. Entre el alma y la personalidad. Hay un conflicto. Hay un quiebre. Y hay algo que hoy nosotros estamos haciendo erróneamente que genera ese conflicto. Laura, algún día nos va a contar el salto entre el mono y el homo sapiens sapiens. Pero tienen que estar preparados. No, no. Biología evolutiva. 15 minutos dedicados solamente a eso. Espiritual. Espiritual. Tiene que ver con algo espiritual. Tremendo. Tiene que ver solamente con... Lo dejamos picando. Lo dejamos picando algo tremendo. Hay una frase que creo que es un... Ah, tengo una nueva palabra que la estoy usando mucho. A ver, una nueva palabra. Sí. Es cañón. Cañón. Entonces digo, esta frase es un cañón. O sea que es muy muy buena. Que la escuché hace dos años, tres. Ponele que decía la responsabilidad te hace poderoso. ¿La responsabilidad te hace poderoso? Cuando me dijeron esa frase fue un palo en la cabeza así, ¡pa! Increíble. ¿A qué se debe el poder de esa responsabilidad? ¿Cómo a qué se debe el poder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando te haces cargo y demás. Y si te haces cargo, entonces, ¿qué pasa? Pasa muchas cosas. Puedes pasar cosas buenas, puedes fracasar. Pero la sensación de realmente como comandar y no caer en este estado es como increíble. Ah, o sea, esto lo manejo yo. Hacerme cargo me hace responsable. Qué bueno. A veces uno tiene que también preguntarse si es parte del problema o es parte de la solución, ¿no? Ok. Creo que son también preguntas disparadoras. Yo creo que estamos en un 50 y un 50. Somos parte del problema, pero también nosotros mismos somos esa solución. Ahora, si no somos parte del problema, ¿lo podemos solucionar? No. Y, pero a ver, si estamos teniendo una temática que tiene que ver con nosotros y nuestro estado y nuestro sentir, es nuestra temática, no es la temática del otro amigo. Entonces, somos parte del problema, somos parte de la solución. Somos el problema, somos la solución. Ahora, si yo tengo un... Yo no me hago cargo del problema, porque el problema lo tienen otros, pero a mí me está afectando, porque hay algo que me está movilizando ahora. Y no me hago cargo, como dijo Nacho, entonces, ¿qué significa? No puedo ser parte de la solución. Porque... No sos el problema. El víctimo, la persona víctima, y esto guárdenlo como frase del programa... Hace un silencio primero. El silencio. La persona víctima es inocente y la persona inocente es impotente de acción. Estuve pensando, estuve pensando. Estoy procesando. Yo no coincido. El víctima, muy sádicamente, intenta que el otro le solucione el tema. Entonces, es inocente. Intenta que el otro... No. ¿Y si es víctima? Es culpable de querer inculpar al otro para que el otro solucione las cosas de los demás. Y él no va a hacerse cargo de sus propias macanas. Bueno, voy a volver a ver los audios que tuvimos cuando hablamos de víctima y protagonista, o víctima y actor, o lo que fuera. Hacemos un sitio que se llama hacetecargo.com. Hacetecargo.com. No quiero decir más nada. Listo. Ok. Pongan en nuestra página. Me hago cargo de... Me hago cargo de... Ahí está. Bien. ¿De qué cosas se harían cargo? Sacate un poco de peso. Acabo de postear que estamos tanto Oso Alquimia, alias Nacho, Misteri, y Laura Curra, y mi Twitter, que es SchmidtOscar. Bueno, búsquenlo para no deletearlo. En mi Twitter, así lo podemos hacer unos comentarios y demás temas. Bueno, vamos por el cuarto, porque si no nos va a alcanzar la pequeña cantidad de minutos que nos quedan. Pequeña, como si tuviera un tamaño, unos minutos, ¿no? El cuarto amigo que tengo de los siete, mi cuarto amigo de estado de ánimo, se llama... Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 A ver, a ver. Mandaste el correo, mandaste el correo, llamaste. ¿Sabes qué teatro que hiciste eso? Me vino un flash en la cabeza de alguien. Mandaste el PDF, llamaste el presupuesto, ya está, listo, lo armaste. Che, buenísimo. Bueno, juntamos, nos juntamos. ¿Cuántas reuniones hiciste ahí? ¿Ya está? A ver, mostrame las métricas, mostrame las métricas. Tuve un déjà vu impresionado. Muy bueno, hay que conectar con eso. La realidad. Ansiedad es pariente del miedo, mirando al futuro, ¿sí? El futuro es incierto y no sé cómo responderé, pero es incierto y yo quiero responder y quiero tener el control del futuro. Por eso estoy ansioso. Debo permanecer alerta porque no sé cómo se me van a cerrar las posibilidades. Como no vienen todavía, no estoy viviendo ni el presente y tampoco estoy viviendo el futuro, porque como el futuro no está, ¿qué estoy viviendo? Nada. Pero estoy ansioso. ¿Mandaste los mails? No. ¿Hiciste las reuniones? No. ¿No? ¿Mandaste los de los cursos? Sí, mis cursos. Mi amigo, ansiedad. ¿Tienen algún amigo así ustedes? ¿Ansioso? Sí, sí, sí. Tengo un caso muy cercano. Sí, tengo uno que está muy cerca a mí. Me parece que coincidimos. Igual no, no sé. No, no, no. Es otro, es otro. Es otro. Sí, sí, es otro. No sé. Lo veo a la mañana con un espejo siempre. Pero bueno, creo que sí, sí. Así que después te doy una receta de Flores de Bach para que le des. Para bajar un poco. Este es un poco distinto, este estado de ánimo. Sí. Porque este quiere hacer cosas y tiene toda una voraje en la cabeza, pero quiere hacerlo en el futuro, no en el presente. Sí, el tema es que se pierde algo muy importante. ¿Qué es? El presente. Se lo perdió. Viviendo el futuro. Claro. Nacho. Es que, no, yo coincido. Creo que también estamos como hoy súper hiperconectados con todo, ¿no? Digo, Twitter, Facebook, teléfonos celulares, correo de laburo. Un montón de cosas que hacen que te subas a esa vorágine de información, en realidad, de estímulos todo el tiempo. WhatsApp, grupos de WhatsApp. Es increíble la cantidad de estímulos que hoy tenemos y nunca nos permitimos desconectar. Yo si le tuviera que dar un consejo a un amigo, sería quizás algo que le hemos hablado un montón de veces, es la meditación. Cómo la meditación hace que bajes todas esas ansiedades y te permite conectarte con nada. Una conversación ahora en una mesa con amigos, ¿entendés? Te permite como salir de ese viaje a la nada, porque tampoco es que te soluciona nada y vivís súper acelerado. Pero es una gran práctica, es difícil, no es algo que sea, sí, tenés que hacer esto y ya está, ¿no? Es re complejo, es complicado, pero hay técnicas que hoy creo que lo permiten, ¿no? Cuando nombraste Twitter es como que llegó un momento, es como que la tecnología te controla a vos, más que vos controla la tecnología, ¿no? Para tus fines, como que te está controlando. Pusiste tantas alarmas, tantos calendarios, tantos redes sociales encubiertas ahí dando vuelta, que como respondés frente a esos estímulos prearmados, ya no sabés qué estás viviendo. Tenés que responder, hay que responder, si no estarías fuera del mercado. Mandátelo en mail. No. Te dije que no. Sabés que una cosa que dicen fue, saqué el WhatsApp, viste cuando vos abrís el teléfono celular, tenés a veces en el escritorio del teléfono, lo saqué. Dije, viejo, ya está. Porque siempre que veía uno, pum, me metí y miraba. Hablando de ansiedades y de grupos, ¿cuántos grupos tenés vos asociados? ¿De WhatsApp? No, no son muchos. Así que que demanden, no, siete, ocho. Ok. Que creo que es poco, no sé si es... Yo tengo esa cantidad más o menos. Así que activos, casi activos. Activos, sí. Yo cuatro o cinco, los cuales todos están en silencio. ¿Cómo te podés concentrar en lograr un objetivo o algo que estés haciendo? Si está todo el tiempo, ting, ting, y con todo el grano. ¿Cómo es el tuyo? No, mirá. Es imposible. No, yo le saqué sonido a todos. Está todos en silencio. Y el que amerita contesto, y el que no, sigo de largo. Sigo, sigo. Supongo que no desconecten, están trabajando y aparece un ting. ¿Qué le hace a ustedes? ¿Le da ansiedad de ir a ver qué es lo que está pasando? ¿Le da ansiedad de ir a ver qué es lo que está pasando? Yo si lo tengo conectado con los dedos es porque realmente... A mí si le desconcentra, a mí me resconcentra. Sí, sí. Porque automáticamente haces esto y mirás la pantalla del celular para ver qué es lo que está pasando. Y ahí es donde uno, por lo general, suele perder el foco. Lo ideal es no trabajar con el celular al lado. O lo que estás haciendo, o lo que te estás concentrando. A ver, ¿a nadie se le ocurriría hacer una meditación con el celular prendido al lado? No, pero creo que es uno de los más presentes hoy en día, es el tema de la ansiedad. Y agarramos el celular y es un ejemplo. Reunión de mujeres, jueves a la noche, todos reunidos en un lugar para comer y están. Y por ahí es aburrido lo que están hablando. Por lo general están desfenestrando gente. Pero, y no, ni se miran. No están ni siquiera concentrados en lo que está pasando en la mesa, ni en la charla, ni nada. Eso también no está bueno. Mirá, un amigo una vez me dijo algo que es alucinante. Me preguntó si yo era consciente cuando respiraba. Si vos sos consciente en este momento de tu respiración. No, no soy consciente. Generalmente no. Pero que cuando vos te concentras y bajás a monitorear tu respiración, ahí estás acá. Ahí volvés. Estás acá. Volviste. Es lo que yo hago siempre con la gente que armoniza. De vuelta y en silencio vamos a escuchar a Ignacio eso. Yo la frase miera, si no respirás, te morís. Está claro. Pero tu frase es... Bien. No es una frase, es un pensamiento. No, no, no. No tiene muchas palabras. No es una frase así como... Y todo es en silencio. Sé consciente de tu respiración. Simplemente respira. Para que le quiero terminar. Sé consciente de tu respiración y todo se iluminará. Ya. Vamos, vamos. No me jodas. Venimos bien. Punch, eh. Punch. Punch. Bien. Punch. Estoy acá. Mi ansiedad obligó a buscar... No es solamente estoy acá, perdona que te haya interrumpido. Ah, sí, estás enganchada. Es... Estoy acá y existo. Total. No, no es... Bueno, estoy acá. No, no. Estoy acá y soy consciente que estoy acá, que existo. Estoy acá. Y que yo tengo el dominio de todo lo que me esté pasando. Respiro. Siento como la respiración fluye por adentro de mi cuerpo. Y existo. Sí, la gran mayoría de la gente supiera que a través de la respiración puede detectar un montón de cosas que se está pasando a nivel orgánico. Pararían más veces para respirar. Eso se aprende en psicofísica. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que dicen, no me entra el aire? Y sí, cuando empiezo, cuando estoy muy estresado, la respiración no baja de acá. Estoy generando el pecho, ¿no? Del pecho. Respiraciones cortas tengo. Claro. Eso es porque uno empieza a bloquear su propia energía porque ya está haciendo por demás, está forzando el sistema. Entonces, el parar, respirar y volver al eje, automáticamente conectás de nuevo, compensás la energía. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes, porque mi ansiedad no podía esperar hasta que llegara a casa. La reunión de obras de FACAP Night, acá en la Argentina, se llama Alejandra Marcote. Ahora, para no olvidarme, hicimos una publicación del último encuentro de ellos, que después vamos a publicar seguramente en nuestro canal de YouTube. Ahora, cuando, si no me agarra ansiedad y Paula nos da el gesto de, ya podemos hacer el corte, vamos a ir al corte y en cinco brevísimos minutos, volvemos con los genios que están en la mesa. Gracias. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securati Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securati aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participad en nuestras encuestas semanales en facebook.com barra securatioconsultores y seguinos en Twitter a arroba securatioconsultores. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info.techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com. 4296 Seguí a la radio en facebook. facebook.com barra radio WU WU Radio, comunicación avanzada Nego Docio, pasión, éxitos y miedos Nos puedes contactar desde facebook a Nego Docio Por email a Nego Docio arroba gmail.com O por whatsapp al 154181-2116 Y sí, así seguimos. Y sí, y sí, y sí Ah, ah, bueno El ansioso Ah, pensé que era una cosa Sí, no, déjalo ver Magia Magia Bueno, quinto, quinto amigo que tengo por ahí Es complejo este Este es muy complejo O enemigo, no sé Este lo tengo Estoy pensando en cómo encararlo Algunos le dicen el chupa cabra, no, chupa energía Pero mi amigo es el cinismo ¿Qué es el cinismo? Esa persona que cuando va a ir a la reunión me dice No, no, no respeto a nada No respeto al gobernador No respeto a mi familia No respeto a mis amigos Ustedes no sirven para nada Yo vengo acá para que no piense que soy un garca Que no quiero quedarme en mi casa Así que, nada, no considero en nada Nadie Lo único que voy a respetar es soy yo solo Yo solo Y por mí solo voy a hacer las cosas Yo soy feliz solo Y conmigo mismo me llevo bien Entonces más Están por una circunstancia en la vida ¿Sí? Nadie sabe más que yo No necesito aprender más nada Ese es mi amigo el cinismo La oscuridad El lado oscuro Es muy destructivo el cinismo Yo soy tu padre Yo soy tu padre Ese es para mi amigo Alfredo Que estaba escuchando seguramente Detalles Es muy destructivo y autodestructivo El cinismo ¿Por qué destruye a los demás? Porque no tiene la intención De hacer el bien No En ningún momento Pero tampoco quiere interactuar con nadie Para que fue la fiesta, ¿no? ¿Ustedes hasta qué punto No quiere interactuar con nadie? Porque si no No se tomaría el trabajo De ser cínico Nadie ni nadie Nada Ni nada Ni nadie merece mi respeto No merece mi tiempo Ese es mi amigo el cinismo ¿Y entonces para qué se preocupa Sobre los demás? No te estoy escuchando ¿Un vaso de agua helada en la cara? ¿Puedes arrancar con eso? Un cachetazo y listo Vas a agua helada ¿Cómo se hace para lograr Que el cinista Que está en un estado de ánimo Que no se da cuenta quizás Y él quizás lo hace Por una cuestión de automotivarse Esto de encerrarse más No se encierre tanto Un balde de agua fría está bueno Hay una ¿Sabés a qué más acordar? La historia del libro este de Dickens Cuentos de Navidad El señor Scrooge Que es medio como Me lo imaginé No sé por qué me lo imaginé a él ¿No? Y cómo lo van visitando Los tres fantasmas El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futuro Y cómo les va mostrando escenas de la vida ¿Sí? Y mostrándole quizás Que en realidad no es como él lo ve Que es con esta visión súper cínica Que tiene de la vida O sea, mostrar de que esa persona Se va a morir en algún momento Y tiene que dejar algo en su vida El fantasma del futuro hace eso Que es la muerte en realidad Hace eso O sea, un cinista El cinismo Una persona con el estadio del cinismo Significa que cuando se muera va a estar solo Nadie lo va a ir a visitar Ya está solo Por eso necesita ser cínico con los demás Para tenerlos a mano Ah, pero no es un psicópata esto Va muy pegadito Tengo una amiga Karina Que también puede llamar ahora Y puede dar su opinión El cinismo El cínico es alguien que está muy solo Y que la única forma de relacionarse con otro Y poder generar un canal Es a través del cinismo Pero está muy solo el cínico ¿Quién acompaña a un cínico? Alguien que esté muy mal O acorde a... Pará, pará, pará Vos me estás diciendo Que el cínico Dice las cosas que está Para justificar su soledad Obvio Si no, ¿cuál otra te queda pensar? Ay, qué loco Evalúen los casos que ustedes conocen de cinismo ¿Cuál es su entorno? ¿Cuánta gente forma parte de su entorno? Es todo... ¿Y qué tipo de gente loco? Plástica Todas relaciones plásticas O sea, insulsas Son todos cínicos Fantasías Creo que debe ser importante también Un poco Tiene que entrar, ¿no? Un pequeño Una pequeña grieta en esa armadura Como para poder generar el cambio La experiencia se lo genera Porque si no No tiene esa pequeña Aunque sea chiquitita Una grieta pequeña Es como quizás medio difícil No llegara ¿Y cómo hacemos? Esa grieta puede ser un llanto Para una... No lloran los cínicos El cínico no te va a llorar nunca Y menos por el llanto de otro El cínico La única forma De desestructurarlo Es sacándole la entidad Cuando vos no le das la importancia Y lo corres Y lo corres Y lo corres Y lo dejas Solo en su propia soledad Y en su propio cinismo Ahí puede llegar A que tome conciencia Y que evalúe Qué es lo que está haciendo Pero es muy difícil ¿Y cómo saco a mi amigo Cinista Cinista Yo creo que Principalmente Desde un plano energético Actúa la experiencia en sí Porque no nos olvidemos Que todo Todo lo que nosotros hacemos Y generamos Tiene una respuesta Que vuelve Das bien Vuelve bien Das mal Pero esto se está tirando Boomerang constantemente Esta persona Bomba tras bomba Claro Y bueno En algún momento A alguna le va a caer encima Porque cuando no haya Quien reciba esa bomba ¿Qué va a hacer con la bomba? ¿Qué piensas Si yo le pregunto a usted? Ya le queda No tiene peso Si no tiene respuesta Porque esto es un ida y vuelta Si el cínico No tiene una respuesta Del otro lado Lo desarticulas No sé si no es Uno de los más difíciles De tratar De estas emociones Que estábamos viendo Quizás De estos estadios Es el destrato Vendría a ser En realidad El antídoto Para un cínico ¿Qué creen Si yo a un cínico A mi amigo cínico Le pregunto ¿Para qué estás en la vida? Y te va a contestar Desde el cinismo Ahora si vos No le preguntás Si lo dejás Si lo dejás Ahora que descubriste Que necesitas al otro Que no puedes hacerlo solo Lo saqué Por lo menos Le veía un poquito El escalón Ya no es cínico Ya es un psicópata Tendremos que invitar A un cínico Que llame Y que nos haga Si A cualquier cínico Psicópata Que esté escuchando Por favor Por favor 0800 0800 Negocio Negocio Puedes llamar a la radio Y hablar Exactamente De su problema particular No tiene que dar el nombre No tiene que identificarse Esto es solamente En el ámbito De confidencialidad Esto es para que los conocen A mi amigo Daniel También se llama Que llaman el nombre De Agapito Rocaforte Bien Ok Es un nombre Fantasía Estándar Para que no digan los nombres Es el John Doe Que estamos usando hoy Sí Bueno Nos quedan dos 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 de estos de ánimos Que para mi son los más generales Y utilizo yo mucho En las conversaciones Con los grupos De trabajo empresariales Y demás El primero de ellos Es Resentimiento El número 6 De esta lista de 7 Es Mi amigo El resentimiento Tú Me has cerrado Posibilidades En el pasado Y no voy a conversar Sobre eso La mitad De estando presente Gran parte De lo que estoy pensando Hoy Se aferra A algo del pasado Y una partecita Es algo De lo que estoy viviendo En el presente Pero recuerdo Constantemente Ese mal momento Que me hiciste pasar Y lo Re Siento Re Siento Y resentir Es mi nombre Amigo número 6 Amigo número 6 Y que amigo Que tenemos Estamos atados Con el pasado Yo armo un equipo De 6 para jugar Al fútbol Y el pasado Anecdóticamente Es lo que nos enferma Ese resentimiento De algo que pasó Y no pudimos Superar Aceptar Nos enferma Nos pone En negativo Nos pone Siempre Y nos ata Algo que no queremos Estar atados Pero lo tenemos Que traer a pantalla Siempre Para hacer saber Que hay algo Que nos hace Nos sigue Haciendo mal Y hay que salir De ahí ¿Para qué lo traemos Al presente? Porque para poder Curarlo Lo tenés que Resentir Tenés que Resentir La emoción Que te genera El resentimiento O el daño Para curarlo O el malestar Para curarlo Claro Una vez que vos Y pero el resentido Mi amigo el resentido Trae cosas No porque una vez Yo te pedí Nunca lo hiciste Y parece que En la historia De preguntas y respuestas En su vida Y en su historia Personal En la cabeza Se incrementó Se volvió Un círculo Vicioso En su cabeza Y ahora se potencia Le cuesta curar Lo que en su momento Lo dañó O estuvo fallado O generó el error Entonces Para lograr Resentir Lo que pasó En ese momento Y liberarlo Busca constantemente Traerlo a pantalla Lo ideal Es hacerlo Con un terapeuta Y sacar Ese resentimiento A pantalla Para poder Liberarlo Y soltarlo Perdonarse Perdonarse a uno mismo Y al otro Y seguir adelante Porque no está bueno Vivir resentido Todo el tiempo Pero no estás viviendo El presente Estás viviendo Un pasado Que ya pasó Como el ansioso Está en el futuro El resentido Está en el pasado Cambie que cambie Sigue pasando Igual creo que hay un tema De facilidad En todo esto Porque Sabés que justo la semana pasada Estaba hablando Algo Facilidad Que es La hago fácil Digamos Es mucho más fácil Estar en ese estado Que tener que afrontar Cosas que son realmente importantes O problemas realmente importantes Entonces una manera Muy sencilla De salir de eso Y por lo menos justificar Algo de tus emociones Es eso Es directamente Echar la culpa a otro Y vivir con ese estado Y no afrontarlo Es realmente importante O sea que es una Lo que está diciendo Es una mezcla de víctima Y resentimiento Si viejo Fugate la cosa es importante Eso lo diría Y fíjense Dale Esto es Boca Anecdóticamente Todos los estadios Que fuimos nombrando Son parte De uno en general Porque El resentido Llega un momento Que se agobia De echarle la culpa Al otro De no ser Cargo de la situación Se frustra Porque es frustrante Deduzco que debe ser Muy frustrante Estar siempre Con la pelota afuera Y no ir hacia adentro Y buscar la solución ¿No? Mirá Esto es un megacombo Como megamente Megacombo Mirá Increíble película Y es todo de la mente No tengas duda Y un quilombo A las mega exponencias Es un megombo ¿No? Habíamos dicho El teraquilombo Es excelente Megacombo Creo que Ulises Me parece lo patentó Sí lo patentó El megagombo Fue autor Para dar un copyright Ulises Ulises La está remando Ulises Un remador Con motor de fuera de bordo Un genio Bueno Venimos a remarla Séptimo amigo Y con esto cerramos Séptimo amigo Este lo veo mucho más Seguido últimamente Lo acompaña también Con el amigo Victimización Victimización Está también Se abraza a varios Después quiero que Con estos siete Armos un equipito De siete Son como primos Hay relaciones de primo segundo Primo Sí hay una relación Se habría que ver La transgeneracional A donde nos lleva Hay que ver el árbol El árbol de la vida Vemos las conexiones Sería el árbol de la vida O el árbol de la muerte Esto No El árbol de la vida Sigue siendo el árbol de la vida Bien Si fuera el árbol de la muerte No Ya está Ya está Ok Se pudrió Bueno Amigo número siete Es Mi amigo La resignación Amigo la resignación Nada mejorará por aquí Y no hay nada que hacer Porque no hay posibilidades No tengo posibilidades Yo no sé Yo no puedo Las cosas no me favorecen No veo el camino a seguir Hay muchos Pero es para otros Para mí Nada No tengo absolutamente nada No veo posibilidades Hay más circunstancias Que me impiden avanzar Y prefiero quedarme Que el viento me lleve La vida me lleve Mi amigo Resignación Un coach necesita Nada Necesita un correctivo Epa Pará ¿Por qué? No Porque es muy fácil Resignarse Y esperar que venga La ayuda Venga desde afuera Creo que ahí está el tema Es muy fácil Pero por ahí No veo posibilidades Quizás en la volada Me beneficio Ajá Que no sé Si no hay posibilidades Eso Ahí Ese es un poco También el modelo Pensamiento De esa persona Pero digo Hay miles de posibilidades Ser consciente De que somos Un universo De posibilidades Nos abre Otro universo De posibilidades ¿Cómo se les pide Un universo de posibilidades? Hay muchas formas De pedir A ver Dame una Habría que ver Por qué se está resignando Esa persona ¿Cuál es la experiencia Que lo está llevando A que en este momento Pase por un estado De resignación? Inventate Las más conocidas De tus clientes Creo que ¿Para qué voy a hacer esto Si siempre me sale mal? Si no ¿Para qué Si no tengo resultados? No voy a tener resultados Bien Por lo general Van por ese lado No Es como que no Les cuesta mucho Tomar conciencia De que Uno elige De qué lado Pararse Para hacer que las cosas Cambien Nosotros tenemos El poder No la circunstancia Nosotros elegimos Cuánto nos afecta O cuánto deja De afectarnos Y qué papel Trascendental O no Tienen en nuestra vida Sí Creo que está relacionado También con lo que Vinamos hablando Del tema De que no tenemos Tampoco nosotros Una cultura Del fracaso Bien definida Quizás como empresas Digamos Startup norteamericanas Y demás Que conviven Con el fracaso Como algo Hasta positivo En algún punto Y de un fracaso Te hacen un manual Y en vez de verlo Como algo que te resigna Al contrario El fracaso Es lo que te empuja A pensarlo De otra manera distinta Que es lo que hablábamos En el programa El camino de héroes Que hiciste Un mes atrás Que fue idea de Ignacio Cuando aprendemos A ver que el fracaso No es un fracaso en sí Sino que es una oportunidad De aprendizaje Es fantástico Y lo mismo nos pasa Ante una enfermedad Ante un conflicto familiar En la vida misma Lo que pasa Que no Nos damos el permiso De ver la oportunidad Porque es más fácil Quedarnos en no hacer nada Es más cómodo ¿No? Total Si quien te dice Me tocan con la varita mágica En una película El gran filósofo Minguito Decía Trabajás Te cansás ¿Qué ganás? Tenemos una cultura Griega y romana Nosotros Sí Bueno Nos quedan unos minutos Nomás Antes que llegue El exitoso programa De seguridad en sociedad Trending topic Sí Trending topic Tenemos siete jugadores acá ¿Sí? Agobiado Mi amigo agobiado Frustrado Victimización Ansiedad Cinismo Resentimiento Y resignación ¿Cómo los colocamos? Vamos a armar un equipo de fútbol ¿Sí? De siete Bien Serían dos adelante Tres en el medio Tiene alguna Dos adelante Dos en el medio Dos atrás Y el arquero Sí Fútbol siete Fútbol siete No fútbol cinco Fútbol siete Fútbol siete En el medio En el medio En el medio Yo lo pondría como defensor Línea de dos Línea de dos Con proyección Lo tiraría Que pueda hacer pases Y demás Y corte la pelota Corta la bocha Que construya juego Y capaz Como viste Él puede Yo lo pondría de defensor A sacar pelota afuera Ok Sí Sí Hay un dilema táctico acá Pero bueno El tema El número dos Es el defensor Un sinimos No puede jugar en equipo Entonces lo tenés que poner Para que seque la pelota afuera Aunque sea Ok El ansioso quiere que sea el arquero Por favor Por favor Dejame meter un gol Dejame meter un gol Ah capaz de nueve El arquero lo pone Es el ansioso Sí O sea Y si sale antes de tiempo No importa o no le preocupa No, no pasa nada No pasa nada Está controlado Está controlado Ok Y el resentimiento Para mí es un nueve de área El resentimiento Está bastante ¿Entendés? O defensa Si no, no sé También puede pegar un par de pataditas Lo veo como delante de resentimiento Un par de empujones Si venimos con un par de El problema es el frustrado La victimización Y Al arquero que no atajó Ponele Pero no Al frustrado no lo pueden poner Al arquero Y no Al agobiado ¿Dónde lo ponen? No, el agobiado Lo pones ahí en el campo de suplente No Hay que poner en la cancha Todo en la cancha Todos en la cancha Línea de dos en el medio A resignación no lo van a poner A delantero Está claro No ves posibilidades Ni de que el arco esté libre Entonces lo ponen de Vamos a hacerlo más fácil O sea, lo ponen de defensa o de ataque Es así Bien Entonces Tienes que jugar de equilibrio Sí El ansiedad lo ponen como arquero Sí ¿Sí? Mirando al futuro Anticipando Jugada Tenemos un tema si sale antes de tiempo Nada más Pero bueno El cinista Vamos a inventar la palabra El cinista Cínico El cínico Lo ponemos de defensa Dos Con proyección Como dijo acá Proyección Bien El frustrado No lo ponemos en el delantero Lo ponemos de defensa ahí El agobiado Y al medio Al medio Al medio para que no corra mucho Ok, el agobiado Bien Victimización Nos queda delantero ahora Sí, sí, bueno Che, ¿nos puse a meter el gol? No No fue culpa mía No fue culpa mía Fue culpa del delantero Fue culpa del viento Una buena técnica sería ver Cada uno de ellos En qué lugar se pondría Para jugar un buen partido de fútbol Ah, ok Bien Repasamos y con eso cerramos Porque nos quedan solamente unos Cinco minutos Dejé pensando Me gustó, me gustó esa iniciativa Me gustó Vamos ¿Qué harí? Ok ¿Quieren tomar cada uno? ¿Hacemos uno cada uno? ¿O tiro yo el nombre Y a ver qué haría el jugador? Dije, yo mucho de fútbol No tengo Bueno Imaginate Bueno Como si nosotros fuimos de té Sí Sí, como yo soy Trabajé en dónde Sí, el coco yo El coco yo El coco vacile De vacilar Claro Bueno Chica, chica Chica, chica Ahí va Le preguntamos al agobiado ¿Dónde juega el agobiado? Defensa Defensa No quiero correr mucho Se la pensé Aguatero Estoy poniendo muchas horas Y demás cosas Le pongo mucha garra Pero estoy un poco Estoy bajo Estoy bajo Estoy bajo Bajo de energía Necesito el agua que está tomando acá No sirve ni para correr Es especial Frustrado Frustrado ¿Dónde querés ir en la cancha? ¿Dónde querés jugar? Adelante A mí respondería eso Frustrado Delantero Tengo que hacer algo que pase Y no puedo Bueno Victimización O víctima Arquero El arquero ¿Lo ponen en arquero también? Sí Ahora víctima ¿Dónde te ponen en arquero? Che, pero te metieron un gol No Yo me tiré bien Ustedes no defienden Claro Ustedes no defienden Está bien Yo me ocupo de que no me metan los goles Pero ustedes ocupen de meter los goles Claro Está claro Ansiedad ¿Lo habíamos puesto de arquero? No, de goleador Yo creo que Ansiedad Si estamos para sacar Arrancar el partido Ya se metió adentro del arco del contrincante ¿Cómo decir? Sí, sí, sí Ya quiere estar adentro del arco O por eso está en el tercer tiempo Antes de pensar en el primer tiempo Ya estás petejando Con la cervecita El cínico Nadie Ni nada Merece mi respeto Yo creo que El cínico Estaría afuera de la cancha Diciendo lo mal Sería el DT Sería el DT El resentido Vive el pasado Y antes se jugaba de forma distinta ¿No? El árbitro Sí Antes se jugaba de otra manera No es como ahora Ahora es otra cosa El fútbol El fútbol era el de antes De otra época Era de otra época Fútbol en el recuerdo Claro El fútbol era el de antes No te rías Laura Estamos hablando con mis amigos Qué esposas Claro Qué esposas Tengo cinco o seis nombres Para cada uno Resignación Resignación Y yo creo que sería delantero También Hay como posiciones Que son claves Con ella sería arriba Resignación Y acá estaría como Everludueño Va avanzando Y le agarra un tirón Me agarra el tirón Me agarra el tirón Y se queda ahí duro No puedo meter goles Bueno gente Igual dejé Dejé un video recién En Negocio Sí ¿Qué dice? Es el ideal Se llama Esto es agua Esto es agua Esto es agua Esto es agua Muy bien Es la medicina Para estos siete Mira Ahora la voy a leer Bien En Negocio Es en Facebook Barra Negocio Ahí van a encontrar el video Que dejó Ignacio Bueno gente Pasa sus datos Y contá Que ya estamos cerrando Que ya está la gente De seguridad En Sociedad Esperando En la Gatera Oso Alquimia Educativa En Google Muy bien Hay un montón Una bocha de videos Hay material Hay mucho material Interesante Sobre todo el musical Que me encanta Laura Currá Tus datos de referencia De geoposicionamiento De geoposicionamiento Es psicofísico en Facebook Es psicofísico en Twitter Y si no Me escriben a Es psicofísico Arroba gmail Punto com Bien Escuchame ¿Cuál es el próximo curso? Taller inicial De radiestesia Aprender a Medir y neutralizar Las energías nocivas Del espacio Donde convivimos Ya sea nuestra casa Nuestra oficina Y optimizar La energía que hay Próximo curso Nacho Están publicándose varios Sí Igual creo que La Terra Oscura 2.0 Lo que estoy pensando ahora Ok Muy bien El reloaded Bueno gente Más oscuro que nunca Ya llegó Jorge De seguridad en sociedad No se vayan Ahí Nos estamos yendo En exactamente 3 2 1 Nos vemos el lunes que viene A las 14 horas Bye bye Chica Chica Negodosio Pasión Éxitos y miedos Continuemos conversando En www.negodosio.com Barra radio Subtitulado por Jnkoil